Hola a todos, bienvenidos de vuelta a Celta Speed Tracks. Hoy seguimos en el... en lo de la... en el centro lúdico. Pero si... porque... hay una nueva extensión gracias a que he obtenido mil diez puntos en la última ronda, fuera de escena. Y lo oí en Dios, no entiendo. Vale, que comience. Dos... uno... ¡Ya! Me está divirtiendo, por cierto, este gameplay. Y... el tren, los enemigos... Yo que jamás he jugado a la leyenda de Celta... ¿Han sido? En inglés se le lleno Zelda. Yo prefiero llamarlo la leyenda de Celta. Me encantan especial enlace y en las hojas. con 90 puntos para mí... sientan genial. ¿Y cuándo voy a ir al... al templo? Puede que hoy... Puede que hoy... digo, mañana... pasado... no lo sé... y no lo sé... uno lo sé... es cuando... вариант ni nada... puede aunque.... Puedo incluso que piensen buscar alguna fortía... Es que es más fácil ir a... que el templo del juego es difícil. Si pudiera encontrar algún andero oculto de los que me hablaron... Vale, de momento 410 puntos. A ver si puedo superar 1010. Vale, 90 puntos más. Por cierto, una preguntita. ¿Vosotros os gustan los juegos de Diana, Tardos, etc? A mi me encantan. 700 puntos. Un momento, no hay que afiarse mucho. A ver, ahora nos estamos acercando a la zona donde Diana flogó. 800 puntos. Vale, 800 puntos. Vale, 900 puntos. A ver si puedo obtener algún tesoro como oro. Porque a veces las rupias no valen la pena. De momento ocho mi récord personal. Aquí hay una Diana que no ha visto. Más vale que vaya actual. Vale. Vale. Vale 30, ¿no? 60 puntos. Vale. Vale. Ya he conseguido 10 puntos. Una nueva zona mediana. Aéreas. Vale. Qué bien. Bien. Buena. Fuera. 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 Un momento. se sienta juntos y ya queda poco trayecto. Llegar a dos miles es imposible, pero... ...una montañita rusa, caros de gorón, vale. Vale, mil ochocientos. Mil ochocientos, bien. Mil ochocientos setenta al final. O sea, buen resultado. Ha conseguido este campeón en mil ochocientos setenta. Bueno, voy a elegir este. ¡Wow, Modena Cana, bien! No. Bueno, nos veremos en el próximo episodio.